Una de las nuevas disposiciones en el tramo de 1.9 kilómetros de construcción de la ampliación de la carretera al puerto de la Libertad será que el transporte público de 11 rutas en adelante solo podrá realizar dos paradas nuevas. Una que está sobre el corredor de sur a norte en una calle marginal a 100 metros del fuvial. La otra que se autoriza de norte a sur está en el arriate del restaurante La Herradura. En cuanto al transporte de carga se emitió una resolución que prohíbe la circulación de los vehículos que transporta carga superior a las 15 toneladas. Este va a quedar prohibido en un horario determinado que va desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, las 21 horas del día, desde los días lunes hasta el día viernes. El transporte abajo de las 15 toneladas no va a poder circular entre las 5.30 de la mañana hasta las 8 horas, que son como ya sabemos las horas pico. Asimismo se ordena el transporte de carga de menos de 15 toneladas circular en horarios establecidos tras reuniones con las empresas de la zona. Un horario únicamente para salida del transporte de carga desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Además se permite un horario únicamente de salida en la zona de intervención del proyecto. Se puede usar el Boulevard Orden de Malta, también el Boulevard Monseñor Romero, la carretera Panamericana y el Boulevard Sur. Estas disposiciones entrarán en vigencia a partir de este miércoles, por lo que se reiteraron llamados a buscar vías alternas o planificar su recorrido y de esa forma evitar contratiempos. De acuerdo a las autoridades del Viceministerio de Transporte, los trabajos de ampliación de este importante proyecto podrían concluir en octubre próximo. No se descartan nuevas modificaciones al transporte de carga. Fidel Tolosa para Tele2.